Hoy se está conmemorando en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Es una conmemoración mundial. En algunos países tiene además una connotación específica y particular porque los efectos de la pandemia han generado protestas en Europa, sobre todo en España. Ha tenido incluso que por cuestiones de la pandemia prohibirse las manifestaciones de mujeres de agrupaciones feministas en este 8 de marzo. Es un día para que se conmemora justamente hace 44 años. La Asamblea de la Organización Nacional de las Naciones Unidas reconoce esta fecha como uno para justamente recordar esta larga, larga historia de la lucha de las mujeres en Europa, en Estados Unidos y después en todo el mundo por la igualdad en sus derechos. Una lucha no terminada, por cierto. Una lucha que hoy está atravesada y marcada también por asuntos de igualdad, por asuntos de equidad de género y en países como el nuestro, en un país como México, está marcada además por el tema de la violencia, de la violencia intrafamiliar, las violencias en contra de las mujeres. Así que en ese marco llegamos a esta fecha, es el segundo año que al presidente López Obrador, al frente del Poder Ejecutivo, le toca enfrentar un ambiente adverso. Vaya asunto. Les voy contando lo que ha sucedido desde el pasado viernes. Aquí le platiqué. Se tomaron medidas aquí en la capital del país para que en las marchas previstas, organizadas que están en este momento en curso aquí en la capital del país, pues no hubiera mayores altercados como en otros tiempos. Esto fue lo que dijo entonces el gobierno, que se trataba de proteger a los edificios y evitar que hubiera confrontaciones de las manifestantes, de los grupos manifestantes con los cuerpos de seguridad. Así que desde el pasado viernes amaneció amurallado por vallas metálicas, el Palacio Nacional y algunos otros monumentos históricos en nuestro país. Es algo que se hizo durante toda la semana pasada y que le generó críticas al gobierno federal por tratarse de un gobierno emanado de la izquierda, un gobierno que durante su periodo, durante su etapa de oposición, usaron una y otra y otra y otra vez la manifestación y cada vez que les pusieron vallas protestaron agriamente por ello. Ahora les toca hacer gobierno y han sido ellos los que han puesto las vallas. Así que debido a estas críticas, el presidente López Obrador el fin de semana, el sábado de gira por el sureste, fue a supervisar las obras del Tren Maya y desde Yucatán el presidente respondió a esto que en redes sociales le llovió como crítica porque le acusó al presidente de ser un acto de cobardía de su gobierno y de él, en lo personal, el que haya ordenado la colocación de las vallas metálicas frente a Palacio Nacional. Desde Yucatán el presidente explicaba así, argumentaba así, el por qué mandó poner las vallas. Y allá en la Ciudad de México pusieron también, aprovecho para informarlo, una valla porque va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas, molotov, y no queremos que haya heridos de ningún bando. Tenemos que evitar las provocaciones. Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo? Pero eso que no se confunda, no es miedo. No, todos, 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 los seres humanos tenemos miedo, todos. Pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es para que no haya provocación. La vez pasada tiraron bombas, explosivos. Bueno, el presidente López Obrador también desde Yucatán se refirió a la importancia de la conservación de los edificios, de las piedras, de la cantera. El presidente ya en otros momentos ha expresado pues estos, estas opiniones, ha vertido estos puntos de vista respecto a que se conserven o que se eviten el vandalismo de los edificios históricos. Pero en ambas ocasiones en el que el presidente se ha referido al tema, pues no ha habido una sola mención a la necesidad de que así como el gobierno procura se cuiden los monumentos históricos y las piedras de los edificios, pues también haya cuidado para las mujeres. Esto fue lo que dijo el presidente desde Yucatán. Tenemos que protegernos y también proteger nuestros edificios históricos, monumentos históricos. Muchos no saben, pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se pinta el Hemiciclo de Juárez, cuando se raya el Palacio Nacional, pues cuesta trabajo despintar porque hay que pedirle permiso, autorización a Lina y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios que tienen siglos. Entonces, es mejor protegerlos, no se impide el derecho de manifestación, que todo el que quiera manifestarse lo pueda hacer. Incluso gritar y hasta insultar. Todo eso tiene que ver con la libertad. Y está prohibido prohibir y nunca vamos a reprimir al pueblo. Por la tarde del sábado, luego de este pronunciamiento del presidente allá en Yucatán, las mujeres comenzaron a movilizarse y a protestar. ¿Y de qué manera? Convirtieron la muralla metálica frente a Palacio Nacional en un memorial. Con pintura blanca comenzaron a escribir los nombres de víctimas de feminicidios como una manera de exigir justicia por ellas y para ellas. En redes sociales se hizo la convocatoria para que quienes quisieran sumarse a la protesta se acercaran al Zócalo de la Ciudad de México para intervenir la barrera metálica que fue puesta con el objetivo de resguardar el Palacio Nacional frente a las movilizaciones que hoy se están llevando a cabo aquí en la capital del país. Esto fue el sábado por la tarde cuando comenzaron a poner estos nombres con pintura blanca en las vallas, ahí frente a Palacio Nacional. La mañana de ayer domingo se movilizaron todavía más mujeres, activistas, jóvenes, niñas, mujeres adultas, madres, quienes se acercaron a la valla después de esta intervención en donde se pintaron los nombres. Ahora colocaron ofrendas florales en víctimas de feminicidios frente a Palacio Nacional. Organizaciones feministas, familias enteras se dieron cita en el Zócalo para convertir en memorial el muro que había sido colocado para evitar que en la manifestación de este lunes haya daños en las paredes del edificio de Palacio Nacional. Y más tarde, por la noche, en este mismo lugar, fueron proyectadas imágenes sobre la fachada principal de Palacio Nacional en las que se leyeron frases como México feminicida, un violador no será gobernador, en alusión a Félix Salgado Macedonio y aborto legal ya. Fueron las frases que se pudieron leer el día de ayer por la noche en Palacio Nacional. También este fin de semana, hablando de Félix Salgado Macedonio, este fin de semana, diputadas, senadoras, militantes y mujeres de Morena lanzaron un video en redes sociales en el que enviaron un mensaje, una petición muy clara y directa, Félix renuncia. Así fue el video titulado, el video dirigido al candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio. Le digo que el video se difundió en redes sociales y legisladoras como Jesúsa Rodríguez, las diputadas Lorena Villavicencio, Wendy Briseño, Estefanía Veloz, entre otras, hicieron un llamado al senador con licencia para que renuncie a la candidatura que hasta ahora está en su poder para buscar la gubernatura del estado de Guerrero. Félix Salgado Macedonio reconocieron a las mujeres, pues no puede ser candidato según su opinión porque está acusado de delitos sexuales y de violación. Así que las mujeres de Morena, estas mujeres que le hicieron el video, le pidieron a Félix Salgado que renuncie a la candidatura y enfrente las acusaciones que pesan en su contra. Esta, la nueva encuesta que va a realizar Morena para determinar quién será el candidato al partido, pues para muchos es simplemente una obra de teatro nada más porque todo está al parecer definido. Este fin de semana se supone que se aplicó la nueva encuesta ya en Guerrero. Los resultados se anunció, se van a aplicar entre, se van a dar a conocer entre el 9 y 11 de marzo. Esto lo dio a conocer Salomón Jara, quien es delegado de Morena en el estado de Guerrero. Y si Salgado Macedonio fuera el caso de que no ganara la encuesta, entonces tendría que renunciar voluntariamente a la candidatura para postular a otro aspirante. Eso es lo que se supone. Se buscaría que pase en Morena y pues muchos pensamos, creemos que eso sencillamente pues no va a suceder, que han ganado tiempo simplemente que pase esta fecha del 8 de marzo para que Morena siga con sus planes firmes de que Félix Salgado Macedonio sea el candidato a la gubernatura por Guerrero.